Es momento de informarle de las noticias más relevantes que ocurrieron durante el fin de semana en este primer bloque noticioso. El Cardenal Leopoldo Brenes, luego de oficiar la misa de este domingo en Catedral de Managua, en honor a los 381 años de la celebración de la Sangre de Cristo, instó a pedir por la paz y para que sanen los corazones resentidos, para que no alberguen venganza y odio. Es que yo pienso que un corazón, del corazón sale todos los sentimientos, buenos y negativos. Y yo estoy totalmente consciente que si hay un corazón que está resentido, un corazón que alberga venganza, que alberga odio, esa persona es un corazón enfermo. Tenemos que pedir al Señor que sane nuestros corazones, porque siempre del corazón, y el Santo Padre ha insistido, escuchemos la voz del corazón, porque el corazón tiene unos mensajes de paz, mensajes de justicia, mensajes de amor, mensajes de verdad, mensajes de libertad. Así que yo soy un fiel creyente de que tenemos que sanar nuestros corazones. Un corazón enfermo no puede producir cosas buenas. Brenes reitera que se debe seguir insistiendo en el diálogo nacional como única salida a la crisis del país. Hay que seguir insistiendo, creo que la gotita de agua no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Así que todos, ustedes, los sacerdotes, los religiosos y todo, tenemos que seguir diciendo que es necesario el diálogo, porque, sinceramente, solamente con el diálogo podemos lograr la armonía, podemos lograr el consenso, podemos lograr esa paz que tanto añoramos. Respecto al ingreso de la Comisión de la OEA al país y los 75 días de plazo que tiene el gobierno, el cardenal espera que el equipo de trabajo diplomático no solamente escuchen a los líderes, sino que también atiendan las inquietudes del resto de la población. Se ha dicho que la OEA tiene un papel importante. Ojalá que en este llamado de estos 75 días se tome ese tema. Y yo he dicho que ojalá que las personas que van a ser enviadas por la OEA no solamente puedan dialogar con los grandes líderes, sino que bajen a la base, que bajen a los barrios, que vayan a los barrios. ¿Cuál es el sentimiento de la gente de a pie, como decimos? En Acción 10, Geraldine Domínguez.